Noticias y conversamos de inmediato con la gobernadora regional de Lima Provincias, la señora Rosa Vázquez. Emergencia en la provincia de Huaral, que ha afectado a dos distritos, Pacaraos y Santa Cruz de Andamarca. Señora Vázquez, muy buenos días. Buenos días, señorita Mávila. Bueno, realmente la situación de la región Lima está en emergencia en 103 distritos. Nosotros queremos mencionar ello porque ha salido un decreto, justamente el 012-2024, donde solamente están considerando 10 distritos por hechos ocurridos. Hemos atendido ya 103 emergencias. Necesitamos, lógicamente, el tema de maquinarias. Es insuficiente las maquinarias que tenemos en el gobierno regional de Lima, a pesar que en este año hemos adquirido 37 maquinarias pesadas. Tenemos también, y eso agradecemos, el apoyo del Ministerio, justamente de Transportes y Comunicaciones, que nos está apoyando con una maquinaria. Y también, sobre todo, el apoyo que nos están brindando en cuanto a la atención inmediata que estamos dando a estas poblaciones que han sido afectadas. Acá estoy leyendo, perdóneme la interrupción, el impacto de los daños, porque sería interesante que usted nos confirme cuál es la situación y hacia dónde apunta la emergencia. 1.5 kilómetros de la carretera de la Vía Nacional afectada, está afectada en el distrito de Pacaraos, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente. Esto es uno, o sea, en esta provincia de Guadal se están afectando, pues, dos distritos, tanto Pacaraos como Santa Cruz de Andamarca. Los baños de Colpa, donde ha ido, lógicamente, la prensa. Pero, aparte de ello, tenemos otras emergencias que necesitamos ser atendidas. Definitivamente, acá los baños de Colpa han sido afectados, casi en su totalidad, como esto pertenece a Santa Cruz de Andamarca, como también el Hotel Manati, y sobre todo los baños que traían muchos turistas. Esto ha afectado a la población misma, porque ellos viven también de este dinamismo económico que auspiza, lógicamente, los baños de Colpa. Gobernadora Vázquez, ¿ha habido algunas pérdidas, afectaciones humanas que lamentar? Bueno, solamente pérdidas de bienes, viviendas afectadas, ¿no? En ese sentido, también hemos atendido con ayuda humanitaria. Lo que pedimos, definitivamente, y eso queremos la intervención de IDESI, en cuanto a la declaración de emergencia a otros lugares distritos, provincias afectadas. Puede hablarnos de alguno de ellos, porque 103 es mucho, pero si me pones... O sea, Jatambo, por ejemplo. Jatambo, la provincia de Jatambo tiene problemas, no solamente en deslizamiento, los huaycos que han afectado las carreteras, no tenemos puentes. Y eso es lo que venimos nosotros insistiendo, en su momento hablamos con nuestra Presidenta de la República, de que tenemos que comenzar a trabajar ya obras de prevención definitivas. Miren cuánto presupuesto se invierte en estas obras de emergencia rápidas que se hacen, que luego de los huaycos, luego que... No todo este problema que ocasiona las lluvias, luego no queda nada. Pero si comenzamos a trabajar obras de emergencia definitivas, esto, lógicamente, va a quedar y vamos a poder proteger a la población como realmente se merece. Necesitamos esa declaratoria de emergencia para las demás provincias de la región. Hay lluvias intensas, amigo, en todas las partes altas. Esos lugares de la sierra donde a veces no llega la ayuda como debe ser, siempre se atiende a las partes bajas, las partes que de repente, bueno, alguien por ahí se preocupó de ir, la prensa, y esto sale en los medios, como lo que vemos acá en los baños de Colpa, en la provincia de Guaral, pero tenemos las sierras en sí de la región Lima totalmente afectadas. 113 emergencias se han registrado ya para poder atender, lo cual definitivamente necesitamos más maquinaria. Es insuficiente las maquinaria que tenemos. Y, gobernadora, en algunos lugares, en algunos pueblos, en algunos lugares en especial, ¿hay algún sistema de alertas que esté funcionando ante la presencia de quebradas que son fácilmente activables o que se han activado en otros veranos? Bueno, sí. Eso lo hacemos directamente con las municipalidades distritales. Están en alerta total, tanto distritos y las provincias. Estamos articulando con ellos. Lo más cerca que tienen ellos somos como región. Estamos acudiendo con maquinaria pesada, pero definitivamente necesitamos una mayor intervención del sector. Existe el apoyo del Ministerio de Justicia. Yo agradezco a nuestro amigo Arana, el ministro. Él es el coordinador del Ejecutivo con el gobierno regional. Pero él también hace un llamado, y eso nos ha mencionado, y está ayudándonos a hacer la gestión para poder tener mayor ayuda, especialmente a los pueblos afectados por este tema de las lluvias. Muy bien, gobernadora. Gracias por ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en Lima Provincias, en particular en estos puntos más afectados. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días.